Lo que vamos a hacer es agarrar una cierta cantidad de paja, meterlo al barro y enrollarlo, que se mezcle con el barro, así, luego de ahí lo alzamos y llevamos directo y vamos poniendo capa por capa. Ese es el sistema, el procedimiento, agarrar paja, volver a mezclarlo con el barro que está acá, así, y sigue levantando la pared. Vamos a ver si lo terminamos hasta arriba y después ya vamos a acomodar. ¡Gracias! También puedes poner el... ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! Yo estoy haciendo un revoque de la casa. Es el eje de la tierra, tiene que ver con... Bueno...